¿Los cuatro mejores productos del mercado, conoces el Estbelt? Descúbrelo aquí. He comprado Cluebox y he quedado muy impresionada con este juego de escape en una caja. La caja de Davy Jones es un rompecabezas 3D de madera que desbloquea una variedad de cajones y compartimentos secretos. El juego es emocionante y desafiante, pero también es divertido y fácil de jugar. Además, he recibido una casa de regalo de madera que es un puzzle en sí mismo. Cluebox se ha convertido en uno de mis regalos favoritos, y definitivamente lo recomendaría a cualquier fanático de los juegos de rompecabezas y cajas secretas japonesas. He estado buscando una actividad creativa y entretenida para hacer en casa, y el robotime puzzle 3D ha sido justo lo que necesitaba. La maqueta de madera de la caja de música mecánica de astronomía, es fascinante de construir, con piezas láser cortadas que encajan perfectamente. Las instrucciones son claras y fáciles de seguir, y al finalizar la construcción, la caja de música suena maravillosamente. Este rompecabezas 3D es perfecto como regalo para jóvenes y adultos. Sin duda, recomiendo este producto. Compré el robotime puzzle 3D de madera, y estoy impresionado con su calidad y su nivel de detalle. El diseño es muy bonito y está bien pensado. Me tomó varias horas armar todo, pero valió la pena. El proceso de armado fue muy divertido y desafiante a la vez. El resultado final es un cofre de tesoro mecánico que funciona muy bien. Me encanta mostrarlo a mis amigos y familiares. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier amante de los rompecabezas 3D o a cualquiera que quiera un proyecto interesante para construir. El Adventure Club Box es un rompecabezas de madera en 3D impresionante. Me encantó la sensación única de abrir la caja secreta japonesa para revelar sus tesoros ocultos. El laberinto de Cambridge es un desafío emocionante que me mantuvo ocupado durante horas mientras intentaba descifrar cómo abrir la caja. El diseño inteligente y la construcción sólida aseguran que este rompecabezas de madera dure mucho tiempo. Es una excelente opción para cualquier persona que busque un juego de rompecabezas único para adultos o para aquellos que disfrutan de los juegos de escape. Altamente recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.